Amiga, disculpa, ¿te ganas dinero si adivinas o me dices cuántos números hay aquí? Rápido. Bueno, si quieres cuéntalos. ¿Cinco? ¿Cuántos? ¿Cinco? No. ¿Ocho? Cerca, pero no. ¿Cuatro? ¿Cuatro? No. ¿Cinco? ¿Cinco? No. ¿Te ganas dinero si me dices cuántos números hay aquí? Todos los que hay. Este... Dos. ¿O cuántos crees que haya? Tres. Tres. ¿Puedes contarlos? Cinco. ¿Cinco? Sí. No. ¿Cuántos ves? ¿Cuántos ves? Seis. ¿Seis? Simón. ¿Seguro? Sí. No. Solo veo cuatro. ¿Solo ves cuatro? Sí. Pues no. Diría que... Seis. ¿Te quedas con el seis? Sí. Sí. No, 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 siete. ¿Siete, seguro? Sí. No.